caña de akami para embarcación akami stataki yucatán en 240 con una acción de 50 a 200 gramos como habéis comprobado esto es una caña para la pesca de los cefalópodos tanto para calamar como para choco va montado en anillas monopata fuji y un puntero muy sensible en híbrido aunque tenga 200 gramos pero una caña hace bastante sensible para este tipo de pesca resalta bastante el carbono que lleva esta caña en una caña que pesa muy poquito y lleva un carbono bastante bastante señalado en que se nota de las trenzas de carbono y las características de esta caña aquí las tenemos como hablo dicho vale una 240 en acción 150 200 gramos viene con su funda premium de esterilla con con departamento independiente para cada tramo vale y le echamos un vistazo en sí a los a los dos tramitos para que lo veáis perfectamente como es la caña y el portacarrete nada pues ya la tenéis disponible entre www.tiendasaldepesca.com y también aquí en nuestra tienda del puerto de santamaría sal de pesca y y